No es cierto lo que ellos están manejando y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que yo creo la mayoría no lo creen. Buenas noches, es comprensible el dolor y es entendible la indignación por las dos personas muertas en Aguascalientes, pero al momento, dos días después, nadie, nadie puede probar que una tercera persona haya estado presente en el lugar del crimen. Si solo eran dos personas, si solo fueron dos personas, se puede hablar de que la versión de la Fiscalía de Aguascalientes es una mentira nacional y la versión más sencilla, muchas veces es la más posible. Una persona asesinó a la otra y luego se suicidó. Familiares, amigos e integrantes de la comunidad LGBT no creen en la versión que la Fiscalía de Justicia de Aguascalientes tiene sobre cómo habría ocurrido el asesinato del magistrado Jesús Ociel Baena. De acuerdo con la investigación pericial, el asesinato de Jesús Ociel ocurrió tras una discusión con su pareja Dorian Herrera. Esto luego de que ambos llegaron por la madrugada a su casa en Aguascalientes de un viaje que tuvieron a Oaxaca. Dorian habría atacado a Jesús con una navaja de rasurar. Nuestra mecánica de los hechos es de que comienza una diferencia o pienso yo una discusión de ellos estando en la cama, desciende el magistrado va herido con una de esas 19 heridas que llevaba porque la número 20 que no es específicamente quizá la que se pueda contar en el orden cronológico pero una de las heridas es la mortal que es la provocada en la yugular en su cuello. El fiscal aseguró que en dos de sus dedos Dorian tenía heridas, presuntamente por manipular la navaja. ¿Y después esa persona, el asesino en este caso, se suicida? Sí, asciende a la parte de la recámara. Encontramos huellas de un pie tanto izquierdo como derecho y después observamos que desciende Ciro. Nosotros calculamos que subió por otra navaja más y utilizando una navaja, él se provoca una herida en la parte frontal de su cuello, una herida bastante fina, amplia, que le provoca la pérdida de su vida. Ambos cuerpos quedan en la parte inferior, a centímetros prácticamente uno de otro. La Fiscalía de Aguascalientes reiteró que de acuerdo con las cámaras de seguridad del fraccionamiento, no entró nadie más a la casa y confirmó que Dorian Herrera había consumido drogas. Una de las personas mató a la otra y luego se quita la vida. ¿Esa es la síntesis fiscal? Sí, podríamos decir que esa es la conclusión que tenemos con la información pericial hasta este momento. ¿Se sabe si hubo consumo de alcohol, alguna droga, nada? Sale positivo para metanfetaminas Dorian, la pareja. Dorian. Sin embargo, hoy la familia del magistrade rechazó por completo esta versión, pues aseguran que Dorian y Jesús Ociel tenían una buena relación. Ellos acababan de llegar de su viaje de Oaxaca juntos, felices, contentos. Nosotros hablamos con él el domingo en la noche, llegando del aeropuerto. Estaban contentos los dos, estaban felices como siempre. Los avances en investigación han provocado una serie de manifestaciones por parte de amigos y colectivos LGBT, pues piden que no se trate como un crimen pasional. Lo que se ha dicho ahí es que hubo un conflicto entre dos personas, eso fue lo que dijo la fiscalía. ¡Crimen pasional, mentira nacional! ¡Crimen pasional, mentira nacional! ¡Investiguen, hagan su trabajo! ¡Tenamos mi vida! Bueno, ¿quién era Dorian? Dorian Herrera, la pareja del magistrade. De acuerdo con un perfil realizado por Excelsior, Dorian se desempeñaba como abogado, tenía 37 años, se había, había sido modelo, no muchos años atrás, en 2012, cuando tenía 26 años. Dorian participó en el concurso Mister Model México como representante de Aguascalientes. Él compartía en sus redes sociales fotografías de sus viajes, ahí tenemos algunas. Y sin embargo, su relación con Jesús Ociel no era tema, no era motivo en sus perfiles. Los cuerpos de Jesús Ociel, Baena y de Dorian fueron despedidos en una misa de cuerpo presente en la Catedral de Aguascalientes. Los familiares, los amigos, los féretros fueron cubiertos con la bandera de la comunidad LGBT. Los dos féretros también fueron llevados al lugar donde trabajaba la magistrade, al Tribunal Electoral de Aguascalientes. Ahí le reinidieron un homenaje y le dieron una larga ovación. Héctor Salvador Hernández, magistrado presidente del tribunal, lamentó la pérdida y dijo que le magistrade se destacó por su preparación, interés y trabajo continuo. Aquí en la Ciudad de México, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, se guardó un minuto de silencio por la muerte del magistrade Ociel, Baena. Los senadores pidieron que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República, varios de ellos. Y el grito y el comentario de muchos de ellos fue no creer la versión, la primera hipótesis, más que versión, que está dando la autoridad de Aguascalientes. Me sumo al llamado de todas las movilizaciones del día de ayer, que un crimen pasional es una mentira nacional. Y queda la pregunta, la hacíamos al principio del programa, ¿por qué es una mentira nacional si hasta el momento solo se ha documentado la presencia de dos personas en el lugar donde se dieron los hechos? La aparición de una tercera, cuarta, quinta persona cambiaría totalmente esta versión, pero si solo se trató de dos personas, ¿en dónde estaría la mentira oficial? Vamos a regresar al tema, al final del programa. Y de Aguascalientes nos vamos a la zona metropolitana de Guadalajara. Ya pasaron 36 horas del asesinato a quemarropa brutal de Carlos Manuel Flores, el subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan. Y no hay nada, no hay información, no hay detenidos por los hechos. 36 horas después, recordarán cómo lo mataron en una cafetería, en una plaza comercial, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, en Zapopan. Cuatro atacantes que estaban ahí, que estaban ahí como clientes. Los calcularon, lo estudiaron, lo esperaron y lo mataron. La Fiscalía de Jalisco no ha dado información, no hay nada. La organización Causa en Común, por cierto, lleva un registro de policías asesinados en México. En lo que va del año han matado al menos a 370. Es el promedio más de uno al día. Jalisco es la quinta entidad del país con más policías asesinados. Y hablando de atentados, hoy ante la Corte Federal de San Diego, el señor Armando Escárcega, conocido como el patrón, se declaró inocente de los cargos que le imputan en Estados Unidos por mentir para obtener su visa. Con esta declaración de inocencia, Armando Escárcega gana tiempo para no ser deportado a México, para que no lo manden automático a México. Aquí, como seguramente ustedes lo saben, hay una orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa y tentativa de homicidio, por ser el coordinador del grupo que me trató de matar hace ya casi un año. Por lo pronto, lo que sabemos es que México no ha solicitado la extradición del señor Escárcega, quien se declara inocente y por lo visto con una estrategia para quedarse en Estados Unidos preso, pero no venir a México. Hoy se conocieron los datos de delitos de octubre. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios bajaron, fueron 2.469 homicidios más feminicidios, es un promedio de casi 80 al día, el mes pasado fueron casi 86, qué bueno, qué bueno que bajaron. El robo con violencia tuvo un ligero aumento, se denunciaron 19.485, poco más que el mes anterior. El secuestro en las cifras oficiales bajó casi a la mitad, pero, bueno, un mes pasado 100, ahora 49, pero como hacemos todos los meses, pues esa cifra de 49 no tiene nada que ver con la que lleva la organización alto al secuestro, que es muy alto. Sobre la baja en la cifra de homicidios, estos días se ha polemizado si varios de los homicidios se están calificando como desapariciones. Y también, desde la renuncia del anterior titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, se habla, y el propio gobierno lo ha expresado así, que están haciendo un nuevo registro personas desaparecidas. Hoy la cifra ronda los 130 mil, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Qué nuevo dato presentará en breve, quizá antes de que termine el año? ¿Cuántos desaparecidos hay en realidad en México? Entonces, ¿por cuántas decenas de miles de veces debe multiplicarse la agonía de extrañar a quien no se sabe si vive o muere? El dato oficial existente apunta a que la multiplicación debe ser por 126 mil, pero la cifra está por ser oficial u oficialistamente desmentida hacia una cantidad en que el horror en una gráfica de barras se habrá de ver más pequeño. Tamaulipas, lugar en guerra criminal desde hace varios años, es uno de los estados con más desaparecidos. Por sus carreteras y brechas, miles de casas reventadas, como en el argot común de policías y matones se llaman a las propiedades allanadas, baleadas y saqueadas, son, de vez en cuando, también cocinas, sitios de extinción de existencias. Es en estos pedacitos de país rebosantes de terror, que un puñado de forenses, apenas provistos con algo más que nada, buscan pedacitos de sueños, de pasados, de futuros incinerados con diésel, adentro de un tambo del que esta vez apenas se salvaron los trozos de dos dedos. Mientras la vida pasa en fuga a su lado y de quienes buscan a uno de los suyos, aunque de uno en uno ya son miles o decenas de miles o cientos de miles, porque basta que una persona se quede viendo la vida desde la foto de su tarjeta de desaparición, sin vivir ni morir, para que el pedazo de horror sea todo México. El gobierno federal ha expresado que elaboran un nuevo censo de desaparecidos y, según la información que se ha dado a conocer, ese nuevo censo estaría listo en un mes. Hoy la cifra ronda los 126 mil, un poco menos de 130 mil. ¿En cuánto quedará ese dato cuando esté terminado el nuevo censo? Hace unos días conocimos el caso del abogado Víctor Guzmán. Lleva seis años en un pleito legal con la madre de su hijo. La madre de su hijo es la diputada federal del Partido del Trabajo, Ana Laura Bernal. El abogado busca el reconocimiento de paternidad y un acuerdo de visitas. En agosto de 2022 le arrebataron a su hijo en lo que dice fue un operativo amañado. Víctor Guzmán denuncia que, derivado de este pleito, le están fingando acusaciones falsas. Acusaciones en las que no solo está involucrada su expareja, la diputada federal, sino, según él, también la directora de la CONA de Ana Gabriela Guevara. Ya presentó denuncias penales, contra ellas dos, y dice esto le trajo consecuencias legales. Hoy, hoy, este martes, salvó por lo pronto la vinculación a proceso y quizá salvó la cárcel. Como presenté una denuncia en contra de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, que es mi expareja, y su pareja, la titulada de la CONA de Ana Gabriela Guevara Espinosa, pues temía yo por haber presentado esa denuncia de toda la red de corrupción que han tejido en mi contra. Tenía miedo de que me presentaran alguna denuncia falsa y me detuvieran. Y pues mi temor era fundado y se acaba de materializar el día de hoy, porque me notificaron que tenía una audiencia, que supuestamente porque había abusado sexualmente de mi hijo. Gracias a Dios nos dio un auto de no vinculación a proceso. Esto porque no hay elementos para demostrar que yo abusé de mi hijo. O sea, es una... Otra vez, es una denuncia falsa y con el ánimo de tener... O sea, estas señoras con el ánimo de tener una ventaja legal sobre mí y que yo no pueda ver y ni convivir con mi hijo. Ali. Ali. Oye, mi rey. ¿Está tu mamá aquí afuera? ¿Está tu mamá aquí afuera? ¿Y me quiere meter a la cárcel porque estás aquí? ¿Está tu mamá aquí afuera? 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 Escúchame. Mañana aquí las imágenes y la historia de Víctor Guzmán contra la diputada federal Ana Laura Ochoa y contra Ana Gabriela Guevara. El presidente López Obrador celebró la decisión de Marcelo Ebrard de quedarse en Morena. Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo. Por la mañana hablamos con Marcelo Ebrard sobre las razones para seguir en Morena y habló sobre las pláticas que tuvo en días recientes con Claudia Sheinbaum. Tuve una conversación con Claudia y yo la vi muy receptiva. Digo, bueno, coincido con varias de las cosas que hice, con otras no, pero con varias de las que estás planteando. Sí, puede haber un entendimiento político. Lo que sí le dije es, nosotros somos la segunda fuerza en Morena, según las cifras de ustedes. Entonces, pues que respeten a todas las compañeras y compañeros que están participando y a la gente que piensa como nosotros y que nos apoyó en la encuesta. Más tarde, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum dijo esto. No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Pero fíjense, cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces, es importante que todos, y más ahora que inicia la pre-campaña y la campaña electoral y que viene el 2024, que todos estemos unidos. En Morena no hay segundas fuerzas, Claudia Sheinbaum. Xochitl Galvez estuvo en el Senado en el que dijo fue su penúltimo día de trabajo legislativo. La mañana cierro ya mi trabajo aquí legislativo en el Senado y el próximo lunes inició mi pre-campaña. Ya soy oficialmente aspirante por un partido a la presidencia, a la precandidatura. Ya soy aspirante a la precandidatura presidencial y luego ya vendrá la candidatura en su momento que los partidos así lo decidan. Entonces sigue a recorrer el país, sigue a caminar México, sigue a hablar con la gente y ahora sí empieza el proceso legal de empezar a hacer algunas propuestas hacia los militantes de los partidos. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Tres semanas se cumplen hoy desde el paso del huracán Otis en las costas de Guerrero. Y el aeropuerto de Acapulco tuvo sus primeros dos vuelos comerciales operados por Volaris. La cabina en la planta alta de la torre de control fue rehabilitada. Los equipos con los que trabajan los controladores aéreos ya están funcionando porque ya hay luz. También se repusieron los cuatro kilómetros de barda perimetral que tiró el huracán. Es decir, según la autoridad, el aeropuerto de Acapulco ya es seguro para operar. A partir del 24 de noviembre, la semana próxima, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estima que podrán restablecerse ya todos los vuelos en el puerto. Ojalá. Y en estos momentos se lleva a cabo el primer concierto de Paul McCartney aquí en la Ciudad de México. Porque teníamos que informar a la Nación Ciro. ¿Qué había pasado ahí? En el Foro Sol. Es la sexta presentación de Paul McCartney en México. Y así se ha vivido, así se ha sentido el ambiente esta noche. ¡Gracias! 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 Su segunda participación en el Foro Sol en 1993 vino por primera vez a México al Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Cómo se llama esta gira? Got Back Tour. El jueves regresa al Foro Sol. Por cierto, y en otras cosas, más allá de la confusión de ayer, Ciro, hoy se confirmó que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, comparecerá el martes a las seis de la tarde. Ahora sí. ¡Ahora sí! Ante diputados locales de la Ciudad de México. Así es, con respecto al proceso de su ratificación, pero no lo hará de manera presencial, lo hará vía remota, tal y como lo dijimos ayer. Solo se pospuso unos días. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. Y no me puedo ir por dos razones. Por primera vez, desde el inicio de su gobierno, el presidente López Obrador tendrá un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping. Se verán el jueves en San Francisco y al igual que con Biden, lo hará en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Aquí no hablarán de migración. Con el presidente chino hablará principalmente sobre la crisis por el tráfico de fentanil. ¿Y la segunda? Y la segunda, durante la inauguración de una sucursal del Banco de Bienestar en Culiacán, el presidente López Obrador dijo esto. Ahora en la gira, el sábado, fui a Mexicali y luego a San Felipe, allá en el Golfo de California. Antes se llamaba el Mar de Cortés, pero ya le vamos a cambiar el nombre. El Golfo de California, que mar de Cortés ni que nada. ¿Cómo que le van a cambiar el nombre? Pues llama la atención la declaración del presidente, porque ahí tenemos en pantalla el archivo de información oceanográfica nacional de la Secretaría de Marina. Y ahí, sí, no mienten mis lentes, dice Golfo de California. ¿En la primaria decía Golfo de California, en la tuya? Sí, es oficial, es el nombre oficial, Golfo de California. No sé qué pretende el presidente con esta declaración. Es decir, es la transformación que ya lo va a cambiar. Digamos que fue también una ocurrencia de gira presidencial. Bueno, gracias, gracias. Buenas noches. Claudia, Caminos y Puentes Federales anunció que a partir de mañana suben las tarifas de peaje en autopistas y puentes del país. Mañana, primer minuto de mañana, el aumento va a ser de 3% y de acuerdo con Capufe, permitirá para que estos recursos se usen en la conservación de las carreteras. Dentro de hora y minutos suben los precios en las casetas. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues hoy, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sale a decir lo que ya todos sabemos. Pero luego le pone un giro, por llamarle de alguna manera, que le beneficie al gobierno. Dice que durante este año la economía crecerá 3.5%. Ya todos los analistas han descontado que va a crecer 3.5%. Con el dato que se dio, el último del Inegi, ya se sabía que la economía va a crecer cuando poco, 3.3%. Ahora, entonces, está bien que vaya el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a decir a la reunión del OPEP, pues gracias a las políticas del gobierno. También habría que decir que con las políticas del gobierno, con estas mismas políticas, la economía mexicana habrá crecido muy poquito durante todo este sexenio. Si tomamos este 3.5% como bueno y empezamos a hacer la matemática, resultará que la economía mexicana, en lo que va de esta administración, habrá crecido como 0.6, 0.7%. ¿Qué es muy poquito? Sí, durante el periodo neoliberal, ese que tanto critican, que tanto fustigan, la economía crecía al 2.4%. Ahora, la economía sigue siendo más pequeña de lo que era en el 2018. Quien gane las próximas elecciones, Ciro, pues va a tener que hacer mucho, no solo para evitar una crisis, sino para recuperar el crecimiento de la economía. Ciro, muy buenas noches, que te vaya muy bien. Ciro, muy buenas noches, que te vaya muy bien. Si lo aplicamos al caso del magistrade, o si el Baena y la doble muerte en Aguascalientes, no tendría mucho sentido, al menos esta noche, al menos con la información que existe hasta esta noche, no tendría ningún sentido gritar que la versión oficial es una mentira nacional. ¿Por qué? Porque si solo estuvieron dos personas en el lugar, si nadie ha documentado la presencia de una tercera, cuarta o quinta, ¿con qué argumento se descalifica la versión simple de que una persona mató a la otra y luego se suicidó? Y en los hechos, solo se sabe que estuvieron dos personas. ¿Qué sería lo más probable entonces? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.